Cuando tú estás conmigo es cuando yo te... Soy la vida, me te reí. Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño aún o es una realidad. Pero cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has merecido. Con decirte amor que otra vez he amanecido. Llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy viviendo. Nada es como ayer. Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel, amigo. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Siempre abrázame. Abrázame, hoy que tú estás conmigo. Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido. Así quiero estar por siempre. Aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento de vivir.